Dentro de la planificación de la producción, un factor fundamental es el nuevo escenario de los sistemas productivos. Ese nuevo escenario de los sistemas productivos tiene dos características principalmente. Una es la volatilidad del entorno, que mete muchísima variabilidad tanto al suministro como a la demanda y que cada vez estamos gestionando sistemas más complejos. Esos sistemas complejos se pueden observar básicamente en el que venimos de un escenario en el que en 1950 más o menos los sistemas productivos estaban preparados para grandes volúmenes de piezas y poca variedad de producto y a medida que ha ido avanzando el tiempo, básicamente el escenario se ha ido complicando a cada vez más validad de productos y menos volumen de cada uno de esos productos. A eso le tenemos que unir que dentro de la gestión de una empresa industrial es un factor fundamental la planificación y programación de la producción. Hoy en día esa planificación y programación de la producción se centra en muchísimas empresas en sistemas tradicionales de planificación como el MRP, que nos sirven para básicamente lanzar órdenes de fabricación y sugerir órdenes de compra. Estos sistemas tradicionales de planificación tienen tres inputs principalmente. Las posiciones de inventario, las bases de datos técnicas que tienen información de producto, de la estructura de producto, de lip times de producto, de cantidades de producto necesarias para entregar el producto y un input principal que es la demanda. Tenemos el inconveniente que esa demanda cada vez es más pequeña y para poder hacer ese cálculo correctamente tenemos que meter cada vez más previsiones. El output principal de ese proceso son tanto las órdenes de compra como las órdenes de fabricación. Esos sistemas tradicionales unidos al nuevo escenario generan diferentes efectos en las empresas. Uno de ellos es un exceso de inventario, otro es un nivel de servicio inaceptable porque hay muchísimas piezas que no son gestionadas de manera correcta y hay faltantes en las organizaciones y por ello costes altos por las urgencias que generan una vez que lleguen esas piezas a las empresas. A su vez, cuando hacemos análisis en empresas que tienen el modelo tradicional de planificación solemos ver que efectivamente estos tres efectos de la planificación tradicional en el nuevo escenario afectan y sobre todo a un alto nivel de inventario y básicamente a una distribución de inventario que no está alineado con la demanda real en ese momento de esa empresa. Básicamente, podríamos hablar de que los sistemas tradicionales de planificación se centran en acertar ya que uno de los principales inputs son las previsiones y todas las sugerencias de compra y planificación salen a través de ese input de la previsión, podemos decir que se centra en un modelo de acertar. A su vez, los parámetros de planificación que se meten en el sistema para que nos sugiera tanto las órdenes de compra como de planificación son estáticos, se meten en el momento en el que se configura ese material en el sistema y siguen estáticos a lo largo del tiempo. Eso unido a lo que hemos comentado del nuevo escenario volátil y complejo hace que tengamos esos tres efectos y necesitemos un nuevo sistema de planificación y programación de la producción que se centre en otros parámetros que no se centren ni en acertar ni que utilicen como parámetros fundamentales datos estáticos. Afortunadamente, en el 2011 empezamos a trabajar desde la universidad con el Demand Driven Institute que ha sido capaz de desarrollar un nuevo sistema de planificación y programación de la producción que básicamente hace frente a ese nuevo escenario y plantea un nuevo sistema que se centra en proteger porque sabemos que es imposible acertar y en vez de coger datos estáticos, los dinamiza y toda la planificación se centra en datos dinámicos. Esa nueva metodología se llama Demand Driven MRP y es traccionada en su cuerpo teórico por el Demand Driven Institute. Mondragón Goy Escola Politécnica es afiliada del Demand Driven Institute y llevamos trabajando poco más o menos del 2011 hasta el día de hoy colaborando activamente en hacer aportes mediante tesis doctorales a esa nueva teoría y por otra parte en proyectos de transferencia transformando los procesos de planificación y control de la producción en plantas productivas con esta nueva metodología. Este nuevo modelo Demand Driven MRP se centra en cinco pasos fundamentales. El primero de ellos es el de desacoplamiento estratégico de inventario donde decidimos en qué punto de la estructura de producto vamos a centrar la planificación de materiales. El segundo paso es el dimensionamiento de todos esos puntos de desacoplamiento que hemos decidido. El tercero, meterle los factores de ajuste dinámico necesarios para que ese sistema sea dinámico y no estático. En esos tres primeros pasos llegaríamos a hacer un diseño de la solución. Luego vendría la parte de planificación que es el cuarto paso. Ese sistema nos va a sugerir como el MRP tradicional pero con otros parámetros tanto las sugerencias de compra como las sugerencias de fabricación. Y por último tenemos una quinta fase o un quinto paso que es el de la ejecución con mucha visibilidad. Los sistemas tradicionales de planificación se han centrado en hacer un seguimiento de la fecha de entrega que ha salido del proceso de planificación y este nuevo método Demand Driven MRP se centra en hacer la gestión de la ejecución en base a lo que realmente haya pasado desde que se lanzó esa orden hasta el momento en el que se necesita el consumo y no un seguimiento exhaustivo de la fecha de entrega. Es más o menos una orientación pero el approach final o el ajuste final es en base al estado del inventario en ese momento. Nuestros análisis en diferentes empresas se centran en dos fases fundamentalmente partiendo de la base de esta nueva metodología. En una primera fase hacemos un diagnóstico y un diseño básico de la solución. Si verdaderamente a esa empresa uno le afecta el nuevo escenario y qué tipo de sistema de planificación utiliza y la unión de los dos a ver qué efectos tiene esa unión entre el nuevo escenario y esos sistemas tradicionales de planificación de ahí sacamos una serie de conclusiones, llegamos a unos informes y planteamos nuevos escenarios con el nuevo sistema que hipotéticamente darían resultados diferentes y normalmente en todos los casos satisfactorios. Después de esa primera fase la empresa decide si da el salto o no a esa segunda fase que es el de diseño detallado de la solución en el que realmente se implementa la metodología Demand Driven MRP se consiguen unos resultados de, primero y lo más importante, una distribución de inventario acorde con la demanda real esto es alineado a la demanda real, eso normalmente lleva consigo una reducción significativa del nivel de inventario necesario para cubrir o satisfacer la demanda y por otro lado una reducción de leap times que nos permiten o permiten a las empresas ser más competitivas y ofrecer mejores plazos. En las empresas en las que hemos desarrollado e implementado esa metodología básicamente hemos conseguido los tres objetivos principales que persigue esta metodología uno, la distribución de inventario totalmente alineado a la demanda eso ha llevado consigo una reducción significativa del nivel de inventario y por último, un tercer efecto importante, hemos sido capaces de reducir los leap times y satisfacer mejor las demandas de los clientes. Desde Mondragón Universitat Ea estamos convencidos de que este, además de ser el presente porque hemos tenido la ocasión de implementar esta metodología en unas cuantas empresas sobre todo es el futuro para las empresas industriales y en esa línea seguiremos apostando por nuevos proyectos de transferencia y enriquecer el marco teórico de esa nueva metodología de Mandriven MRP.